Buenos días, queridos alumnos, soy la profesora Liliana Chavesta. Hoy, miércoles 28 de octubre, nos toca el curso de comunicación. El tema del día de hoy es continuación de las sílabas trabadas. Como saben, las sílabas trabadas es la combinación de algunas consonantes seguidas de un abogado. Sílaba trabada, C-R. C-R. C-R mayúscula. C-R minúscula. C-R-A-C-R-A. C-R-E-C-R-I-C-R-I. C-R-O-C-R-O. C-R-U-C-R-U. C-R-A-C-R-E-C-R-I-C-R-O-C-R-U. Veamos algunos ejemplos. C-R-A-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I-C-R-I Veamos ahora la sílaba trabada CL. CL, CL mayúscula, CL minúscula. CLA, CL, CL, CLI, CLI, CLO, CLO, CLU, CLACLE, CLI, CLO, CLU. Veamos algunos ejemplos. CLAVO, CLAVO, CHICLE, CHICLE, CLÍNICA, CLÍNICA, CLORO, CLORO, CLUP, CLU. Veamos ahora sílaba trabada FR. FR, FR mayúscula, FR minúscula. FR, 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 FR. Veamos algunos ejemplos. Fractura, fractura. Fresa, fresa. Frijoles, frijoles. Frotar, frotar. Frutas, frutas. Ahora veremos sílaba trabada FL. FL, FL mayúscula, FL minúscula. F, L, A, PLA. F, L, E, PLA. F, L, I, PLI. F, L, O, PLO. F, L, U, PLO. PLA, LE, PLI, PLO, PLO. Veamos algunos ejemplos. FLAMENCO, FLAMENCO. FLECHAS, FLECHAS. CONFLICTO, CONFLICTO. FLOTADOR, FLOTADOR. FLUOR, FLUOR. Veamos palabras con sílabas trabadas CL, CR, FR, FL. FRANCIA, FRANCIA. CLIENTE, PLAUTA, PLAUTO. CLIENTE, PLAUTA. Flores. Flores. Flavio. Flavio. Cruz. Cruz. Clotilde. Clotilde. Frío. Frío. Clavel. Clavel. Crímenes. Crímenes. Frutos. Frutos. Veamos algunas oraciones con las sílabas trabadas trabajadas. Freda recoge fresas y frambuesas. Mis padres viajan en un crucero. Cristóbal crece sano y fuerte. Florentino riega las flores. Freddy come planta. Carlos clava un clavo. Bueno chicos, espero que el tema de hoy les haya gustado. Ahora leer y resolver sus hojas de actividades. Cuídense mucho. Los quiero. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.